Hola, somos las ayudantes del PAD del ramo Dictoterapia 1 y hoy les vamos a presentar el caso adulto del taller 1 resuelto. Dentro de los principales antecedentes generales se encuentra que el paciente es un hombre de 31 años de edad, el cual fue asaltado y herido de bala. Su diagnóstico médico es de herida de bala en zona inguinal izquierda. Se le realizó una cirugía menor para cerrar esta herida y al cuarto día posterior a esta fue internado en el servicio de UCI y se le prescribió una alimentación oral de consistencia papilla y líquidos con espesante. Debido a todo el malestar, el paciente se encuentra no consumiendo más del 60% de los alimentos entregados. A continuación se ven los exámenes de laboratorio junto a su interpretación. Lo principal que se puede observar es que el paciente tiene anemia debido a que se encuentra con un hematocrito, una hemoglobina y un BCM bajo. También cuenta con un hipercatabolismo moderado debido a que el nitrógeno ureico urinario se encuentra elevado en relación a su consumo de proteínas. En los siguientes exámenes de laboratorio se puede observar que la albumina se encuentra baja, pero en este caso queda invalidada debido a que la proteína C-reactiva se encuentra elevada. También el paciente cursa una hiperglicemia y se puede ver que hay un déficit leve de proteínas musculares debido a que la radiación creatina talla se encuentra disminuida. A continuación realizaremos la evaluación nutricional. En este caso no se contaba con la talla del paciente por lo que se tuvo que estimar mediante la media abrazada dando una talla de 1,75 metros. Junto a su peso observado se calculó el IMC que obtuvo como resultado 19,5, lo cual se encuentra dentro de los rangos de normalidad. Pero es importante considerar que el paciente ha tenido una disminución importante del peso ya que su peso habitual referido es de 65 kilogramos y el peso actual observado es de 53,3 kilogramos. También se realizó evaluación de los compartimentos muscular y graso en donde se pudo observar que la circunferencia brachial del paciente se encuentra bajo el percentil 5, lo que nos dice que hay un compromiso severo al estado nutricional. El pliegue tricipital por el momento no se ha visto afectado y se encuentra en rangos de normalidad. El área de grasa brachial se encuentra normal con riesgo de depresión del compartimiento graso energético y el área muscular brachial se encuentra bajo el percentil 5, lo que nos indica que hay muy baja reserva proteico muscular. Al realizarle la encuesta global subjetiva, se observó que tiene una clasificación C que nos indica que hay desnutrición severa. Hay que considerar que el paciente tuvo una disminución del 18% de su peso corporal, pero no sabemos en cuánto tiempo ocurrió esta disminución. Tampoco se especifica la causa. El balance nitrogenado dio de resultado menos 11,6, lo que nos indica que hay un catabolismo severo. También se calculó el requerimiento proteico en base al nitrógeno ureico urinario. Este dio como resultado un requerimiento de 137,5 gramos día de proteína, el cual fue dividido por el peso actual del paciente, dando como requerimiento 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, lo que para este caso es excesivo, teniendo además en consideración que el paciente no está consumiendo más del 60% de sus requerimientos. Entonces, la forma más correcta y adecuada para este caso de calcular el requerimiento proteico es mediante los gramos, kilogramos de peso día. Debido a que el paciente está con un consumo de 40 gramos de proteína al día y un nitrógeno ureico de 14, además de un consumo bajo de sus requerimientos por vía oral, es que se debe hacer la indicación de nutrición enteral. Esto es para evitar que se siga promoviendo el catabolismo. El diagnóstico nutricional integrado se realizó bajo los criterios GIM. En el caso de los criterios fenotípicos, el paciente cumple principalmente con el criterio de reducción de la masa muscular y también con la disminución del IMC. Por otra parte, con los criterios etiológicos, el paciente cumple con el criterio de inflamación debido a la injuria que sufrió y también la que se puede evaluar mediante los exámenes por la elevada PCR. Por otra parte, a pesar de que no cumple con el criterio de reducción de ingesta de alimentos, sí hubo una reducción importante de su consumo de alimentos, por lo que es importante tenerlo en mente y considerarlo. Para clasificar el grado de la malnutrición, se consideró el déficit severo de la masa muscular y también la disminución de peso, que en este caso fue de un 18%, lo que nos indica que el paciente tiene una desnutrición grado 2, es decir, severa, debido a que cumple con dos criterios fenotípicos de ese grado. Debido a todo lo mencionado anteriormente, el diagnóstico nutricional integrado del paciente es adulto, sexo masculino, con desnutrición severa, de predomino proteico-muscular y con hipercatabolismo severo. En relación con el tratamiento farmacológico de este paciente, este consiste en 10 miligramos de metroclopramida cada 6 horas, 20 miligramos de omeprazol cada 24 horas y 100 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas. En este cuadro podemos ver algunas características de los fármacos que les fueron indicados, como el tipo, el mecanismo de acción, la interacción que puedan tener con algún alimento o nutriente y las reacciones adversas a este medicamento. El primer fármaco podemos ver que es un gastrocinético con propiedades antieméticas. A grandes rasgos, su mecanismo de acción es que incrementa la motilidad gástrica, tiene efectos sobre el tono del esfínter esofágico, aumenta la velocidad del vaciado gástrico y reduce el reflujo gastroesofágico. Esto va a tener como un resultado global una notable mejoría y una coordinación de la motilidad digestiva. En las interacciones podemos mencionar que debido a los efectos que tiene sobre el vaciado gástrico, esto puede provocar un aumento en la absorción de otros fármacos en el intestino delgado. También al modificar el tránsito intestinal de los alimentos puede afectar los niveles de glucosa en sangre principalmente de las personas diabéticas. Y otro dato importante es que al consumirlo en ayunas 20 a 30 minutos antes de las comidas se puede ver una mejora de su efecto. En segundo lugar tenemos el ibuprofeno que este corresponde a un analgésico que va a tener como mecanismo de acción la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandina secundaria a la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Este tiene varias reacciones adversas entre las cuales puedo mencionar la dispepsia que también se conoce comúnmente como indigestión o como un malestar en la parte alta del abdomen incluye náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, proteinuria y elevación de las enzimas hepáticas. Por último tenemos el omeprazol que este corresponde a un fármaco del tipo antiulceroso, antiácido e inhibidor de la bomba de protones. Su mecanismo de acción es evitar la producción de ácido por parte de la célula parietal y además disminuir el sangrado de las várices esofágicas mediante la alcalinización del pH gástrico. Una interacción muy relevante es que puede alterar la absorción de la vitamina B12 y también evitar la conversión de hierro férrico a hierro ferroso lo que también puede alterar su aprovechamiento. ¿Cuáles son los objetivos dietoterapéuticos para este caso? Entre ellos podemos mencionar contribuir al restablecimiento del equilibrio hidroelectrolítico, también favorecer un balance energético y nitrogenado positivo, favorecer los procesos de absorción y metabolización de nutrientes, contribuir a mejorar el control metabólico y la anemia, favorecer la recuperación de la depresión proteica visceral, prevenir y minimizar la toxicidad y las alteraciones metabólicas y contribuir a la recuperación del estado nutricional y mejorar la calidad de vida. Los requerimientos nutricionales Para este caso, se sugirieron dos formas de calcular los requerimientos. En primer lugar, tenemos la fórmula de Harris y Benedict, para la cual necesitamos datos como el peso, la talla y la edad. Esto nos va a dar la tasa metabólica basal, la cual debemos multiplicar por un factor de actividad y por un factor patológico. En este caso se considera un factor de actividad de reposo absoluto que corresponde a 1.1 y un factor patológico asociado a una desnutrición severa, como se mencionó en el diagnóstico, y esto equivale a un 1.3. Ambos factores se deben sumar, lo que nos da un factor de 1.4, el cual se multiplica por esta tasa metabólica basal, entregándonos el gasto energético total que corresponde a 1.974 kilocalorías. Otra forma de estimar el requerimiento energético es mediante el método factorial. Este método factorial lo podemos aplicar en pacientes hospitalizados, dependiendo del estado de éste. En este caso se va a utilizar un factor que permita la recuperación del estado nutricional, ya que este paciente, que es un paciente crítico, ya está en la etapa en donde podemos realimentarlo para contribuir a recuperar un estado nutricional normal. Entonces se multiplica el factor que son 35 kilocalorías por kilogramo de peso real, que es 53,3. Esto nos va a dar un requerimiento energético de 1.865,5 kilocalorías, lo cual lo podemos dejar en 1.870 kilocalorías al día. En relación con los requerimientos de macronutrientes, se utilizó el gasto energético total indicado mediante el método factorial que correspondía a 1.870 kilocalorías. El valor calórico total se distribuyó de la siguiente forma, un 20% para proteínas, un 35% para lípidos y un 45% para carbohidratos. Aquí se pueden ver las kilocalorías por día, los gramos por día y los gramos por kilogramo al día que nos van a permitir realizar la prescripción dietoterapéutica. Además, es importante indicar el requerimiento de hierro dado el estado de eficiencia del paciente y el requerimiento hídrico que corresponde a 1 kilocaloría por ml. La prescripción dietoterapéutica quedaría como nutrición enteral exclusiva con 1.870 ml de glucernati per cure al 25% con 93,5 ml por hora por 20 horas vía sonda nasogástrica por bomba de difusión continua hipercalórico hiperproteico hiperlipídico normoglucídico y suplementado en hierro. Deben recordar que aquí es súper importante que la clasificación de normo, hipo o hiper se realizará siempre dependiendo de los gramos por kilogramos por día de cada macronutriente. Respecto al fundamento de la prescripción dietoterapéutica tenemos que el soporte nutricional como habíamos dicho anteriormente va a ser nutrición enteral total exclusiva esto es debido a que está cubriendo menos del 60% de sus requerimientos por vida oral y la nutrición enteral permite cubrir el aporte energético nutricional para mejorar el estado hipercatabólico propio del cuadro clínico además mantiene el gastro el tracto gastrointestinal funcionante y disminuye la traslocación bacteriana y por otro lado entonces le envía sonda nasogástrica para favorecer una mejor absorción y metabolización del nutriente además es más fisiológico. Se ocupará una bomba de infusión continua con la finalidad de asegurar el aporte de los requerimientos nutricionales de manera continua al organismo fomentando el proceso anabólico y evitando las sobrecargas de volumen también así se evita el riesgo de aspiración mejora la absorción de los nutrientes debido a que mantiene funcionante el intestino y se tiene mejor tolerancia también permite que la persona pueda alimentarse durante la noche fomentando el anabolismo y evitando que tenga sobrecarga de volumen como ya mencionamos anteriormente respecto a la fórmula acá es súper importante que la fórmula es una polimérica para contribuir al control metabólico y bajar los niveles de glicemia sin embargo hay más opciones que se podrían haber utilizado como las que se mencionan ahí y los hidratos de carbono de digestión lenta que aportan reducen la glicemia posprandial reducen los requerimientos de insulina no contienen sacarosa tienen un índice glicémico bajo contienen fibra y un contenido adecuado de aporte de vitaminas y minerales debe ser hipercalórico ya que de esta forma se contribuye a contrarrestar el estado hipercatabólico y mantener la reserva energética y musculares para disminuir las depresiones hiperproteico para promover un balance nitrogenado positivo para favorecer la síntesis de proteínas viscerales y musculares mejora la respuesta inmune en el proceso de recuperación hiperlipídico para reducir al máximo el catabolismo proteico endógeno el aporte adecuado de lípido además reduce al máximo el catabolismo proteico endógeno y son componentes esenciales de la membrana celular normo glucídico para contribuir a mantener los niveles de glicemia normales para regular la hiperglicemia que ocurre a la persona y un aporte abundante de hidratos de carbono favorece el uso de nitrógeno para la curación de la herida y suprime la gluconeogenesis el aporte de líquido es normal para contribuir a un balance hidroelectrolítico promoviendo que hay una adecuada hidratación a nivel corporal y la suplementación con hierro debido a la anemia microcítica que presenta la persona se hace necesaria su suplementación además permite favorecer el aumento de los eritrocitos en la circulación acá se puede ver con más detalle el desarrollo de la prescripción dietoterapéutica se puede ver el volumen el porcentaje que es al 25% la cantidad de medidas y los gramos a utilizar y todo eso nos queda una adecuación al 108% de kilocalorías de hidratos de carbono al 92% 102% los lípidos y 98% las proteínas sin embargo lo importante es que se parta dando el 30% de lo calculado en la tabla para probar la tolerancia el primer día luego pasar al 70% y finalmente llegar a esto que es lo que sería el 100% entonces acá se ve cómo podría ser la progresión de la nutrición enteral para ir probando la tolerancia y acá pueden ver la información nutricional de la fórmula que se utilizó respecto al monitoreo vamos a ir viendo distintos aspectos que se deben considerar se debe monitorear la tolerancia a la alimentación enteral que era justo lo que estábamos hablando sobre ir de a poquito aumentando el porcentaje de lo que se entrega entonces cómo vamos a evaluar esa tolerancia mediante los residuos gástricos la sintomatología gastrointestinal la presencia de vómitos náusea y distensión abdominal junto con diarrea y acá es súper importante tener súper claro que la nutrición enteral se suspende siempre y cuando si hay entre 250 y 500 ml de residuos gástricos con sintomatología gastrointestinal se debe suspender la nutrición enteral y cuando también cuando haya sobre 500 ml con o sin sintomatología se suspende la nutrición enteral también es importante monitorear los signos vitales se debe monitorear diariamente la temperatura la presión arterial la saturación de oxígeno y el monitoreo de la glicemia a través del glucómetro para medir la glicemia capilar también se monitorear los parámetros antropométricos como señalan ahí semanalmente el peso y la talla real y cada 15 días los pliegues cutáneos y dinamometrías para evaluar las reservas grasas y musculares y la fuerza y así también verificar si es que con el aporte que se está entregando se logra mejorar un estado nutricional y evaluar si se continúa con la intervención nutricional actual o si se modifica también es importante cada 15 días evaluar algunos parámetros bioquímicos como las proteínas totales nitrógeno uricurinario para evaluar el catabolismo y la recuperación muscular el hemograma para evaluar la evolución de la anemia el perfil bioquímico para evaluar la calidad de la dieta y evitar futuras complicaciones respecto a las indicaciones de evolución entonces la ideal es partir entonces con nutrición enteral al 100% después comenzar con una alimentación mixta entre enteral y oral y partir con un blando liviano y si tolera bien se evoluciona al 100% bioral y al alta se debe dejar un régimen común hiperprotérico bueno acá les mostramos las referencias y muchas gracias espero que le haya servido harto esta revisión del taller y ¡Gracias!